Canal Puebla.com ¿Qué tal amigos de XFM? Pues estamos totalmente en vivo y en directo con el productor de la película Enamorándome de Abril, Joel Núñez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Ok. Oye, dinos, ¿cómo ves Puebla? Es un lugar fantástico. Le comentaba yo a la gente que en realidad necesitamos hacer unas 20 comedias románticas para poder narrar y abarcar todo este nuevo desarrollo toda esta infraestructura que está teniendo el Estado en los últimos tres años es muy importante ver que algo así esté sucediendo en el espacio en un espacio, perdón estoy de verdad fascinado. Yo creo que vamos a poder narrar esta mezcla maravillosa que está teniendo el Estado entre la majestuosidad del pasado y esta Puebla de primer mundo contemporánea. Claro. Hoy platicanos, Joel. Habiendo tantas ciudades románticas en México. ¿Por qué Puebla? Puebla es un lugar muy especial y realmente la película toca esta mezcla a veces del pasado y el presente. Cuando vinimos por primera vez hicimos el primer scouting realmente para mí fue sorprendente el ver tantos lugares de buen gusto te repito de primer mundo y a la velocidad que se están creando es impactante y es para mí un reto el poder poner eso en la pantalla grande. ¿Cuándo tendremos premier de esta película? Tendremos premier de la película febrero 2015. ¿Febrero 2015 ya tiene la clasificación? Como las películas que estamos haciendo comedias románticas tenemos clasificación A o B. Para toda la familia. Oye, ¿el mensaje que le quieres decir a toda la gente que vive en Puebla? Gracias por abrirnos el espacio gracias por permitirnos entrar en su ciudad vamos a hacer una película muy linda sobre Puebla sobre esta Puebla contemporánea una película que es una loa un canto al amor a esta necesidad de encontrar nuestra pareja ideal y a que sigamos soñando y que seamos muy optimistas en la vida. Joel mucha suerte que éxito tenga la película y muchas gracias. Un placer de verdad gracias a ti a tu auditorio y gracias a Puebla sin ustedes no podríamos hacer nada ustedes están haciendo la película solo simplemente estamos narrando lo que ustedes están creando día a día pues muchas gracias muchas gracias a ustedes